Siempre fui toda contradicción, pero nunca tuve una sola duda del lado en el que estoy. En esta orilla vivimos de canciones. Aquí las horas pasan como estelas en el cielo, entre faena y hastío. Casi nunca descansan estas ganas, por eso nos parece que el sueño vence, casi siempre, antes de tiempo. Pero inmensos son los sueños, eternas las quimeras que pintamos en los huecos de este tedio rutinario. En este lado no hay rangos, ni amos, ni regencias. Aquí, por encima de todo lo demás, está la persona, el animal y la tierra. Lado nuestro de vaivenes y derrotas, lugar en el que empapan todas las tormentas y el horizonte, todo un mar de incertidumbre. Por eso, hicimos de los cuidados barcos para navegarse y el temporal arrecia. Del apoyo mutuo, fortalezas. Y del arte, resistencia. Y es que aquí, cada injusticia que arremete contra un cuerpo, también me atraviesa a mí. También te atraviesa a ti. Porque si no fuera por todes, nadie sería nada. Y aunque a veces pisoteadas, sabemos que todo crece desde el suelo. Las flores, la vida, el incendio. Desde aquí, tenemos las mejores vistas hacia el cielo. Las de verdad. Resistimos, como la mala hierba. Insistimos, incansables. Como fuente inagotable de la que emana el deseo, movidas por estas ansias incombustibles de futuro. Y este deseo ya enciende todos los fusibles y alumbra todas las hogueras. Nos vamos abriendo paso. Nos hacemos hueco en medio de esta ya descontrolada involución de todas las cosas y caminamos para invertir el sentido de la rueda. En este lado, amar es trinchera. Y el único odio que albergamos en nuestros estómagos es hacia todo lo que oprime. Exigimos lo que es nuestro. Nos arrancamos la piel por una causa. Y aunque a veces quema esto de llevar esta sangre siempre encendida, no podemos dejar de hacerlo. Y es que todo lo demás, como dijo la gata, todo lo demás es estar muerto. Gracias.